buenos días estamos por aquí lo que sería un nuevo vídeo programa para el canal muchas gracias a todos los que están apoyando lo que es el retorno de los peces beta vamos a tratar de que este vídeo llegue aunque sea a 900 la y claro que podemos vamos allá hoy les voy a mostrar los betas más legendarios que estaba esperando aquí lo que es el criadero quería reproducir lo que son estos petas se lo voy a mostrar ahora mismo bueno ustedes saben tenemos nuestro acuario aquí un pez tetra grande vamos allá hay uno de los peces tetras rojo más grande del criadero miren qué animal de pez tetra es prácticamente el doble de los tetra normal este filtro siempre está activo ahí con esos peces y todos los peces vamos allá vamos a mostrar los betas corona o araña mejor ángulo yo más pero no hay cómo está este pez beta está un poquito joven sí pero a medida que vaya creciendo y se vaya poniendo un poquito más viejo se va a ir poniendo mucho mejor la apertura le vaya abriendo pero ustedes saben que esto es un proceso de todo está lo desarrollan así de una vez entonces lo que vamos a hacer es con este ya que tiene lo que es la etapa de lo que es la reproducción y para que también tenemos una enigmática hembra bien saludable y bien activa de esas rojitas fureteada de huevo miren la violeta está bien llena de huevo y para el macho está bien bien nítido para el macho miren el macho el macho es casi el doble de lo que es la hembra bien fuerte este el macho y la hembra también que vamos a hacer con este venta que podemos hacer o que no podemos hacer como ustedes saben podemos ver los betas a reproducir en los recipientes pequeños pero como este beta no es tan grande es un beta un poco pequeño no es tan grande lo que vamos a hacer es lo siguiente a estos dos super red corona o araña como muchas personas le dicen como si la apertura se le ve un poquito mejor ahí ahí se le ve un poquito mejor la apertura yo me avisa cuando se le vean y te encabecea como cuando hay una música buena y mira cómo se le ve la apertura y arriba también la apertura bueno vamos a hacer una reproducción esta reproducción será en lo que es un sinaco o un tow tanker vamos allá de una vez vamos para el tow tanker bueno listo llegamos aquí a la zona lo que vamos a poner a reproducir es el que voy a llenar de bueno este aquí para echar lo que son los betas que vamos a reproducir ahí que serían los coronas super red verán todas las crías que vamos a tener de estos betas aparte también de eso quiero mostrarles cómo van nuestros betas millones para que ustedes vean que no hay ningún tipo de face ni nada por el destino podemos agarrar y echar esto los super red lo vamos a echar de una vez para que ustedes vean los rápidos que van creciendo los betas millones aquí yo puedo echar la hembrita bueno aquí tenemos la que sacamos de los neones la segunda fría que sacamos de los neones luego que la hembra soltó todos los huevos miren aquí vamos allá, miren una criita aquí en de ahí, miren la que está en el potecito miren la que anda ahí está, se ve, miren la ahí, esta es la primera criita de los neones, los neones van creciendo super rápido, necesito betas que crecen rápido eso, ¿es yo mal? van demasiado rápido, vamos a saltar esta y bueno si todos los betas crecieran así de rápido, ahora sí, vamos a doblar ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está bien de agua yo mal, miren aquí, aquí ya tenemos el super red, lo vamos a echar, ahí si se ve nitido, ¿no verdad? nítido, nítido que se ve, full calidad, full HD, se ve nítido ahí, es el verdadero corona mi gente, queríamos tener esta buena reproducción, lo vamos a echar ahí es más para cuidar el pez beta, para tener un buen espacio, para que no se nos vayan a enfermar estos peces betas, ahí está, como ustedes saben, mañana pasamos por aquí, le vamos a echar un poquito de neimita para que no le haga falta, un poco, ahí está, y vamos a ver ahora como van nuestros peces neones, ahí están, lo podemos llevar un poquito, voy a comprobar, vamos a entrarlo para el estanque, ustedes verán lo rápido que van creciendo los neones, porque eso lo voy a mostrar, para que vean que estos betas se arrollan rapidísimo, vamos así, bueno, ya estamos aquí, en el estanque, bueno, que les voy a mostrar, ustedes verán el bagre, el bagre quiere comerse al pez gato, se ven ahora, antes de mostrarle los betas neones, ahí están los betas neones, miren aquí donde está, este enigmático animal, el bagre no sabe que yo lo estoy grabando, el bagre está sacando al pez gato, miren como el bagre tiene al pez gato acorralado, miren como va atrás, de lo que es el pez gato, el pez gato, de la forma que se defiende es con la cola, el bagre está intentando comérselo, no sé donde el bagre se va a comer este animal, miren ahí, y ahí tiene el oscar, el oscar está cuadrado, con lo que es el bagre, ahí tenemos la tilapia, y el bagre ahí está tranquilito, cuando los bagres tienen esas dos puntas, estas sí, esas dos puntas blancas que tienen, ese es porque quisiera atacar a los betas, el bagre ahí, el pez gato ahí, ahí va de nuevo el bagre, atrás del pez gato, voy a tener que sacar este animal de ahí, está azotando, está azotando el pez gato, hasta el pez gato le va a dar un colacho, ahí, ahí va de nuevo el pez gato, vamos a agarrar, a sacar todos los, los parces de ellos, de los betas neón, bueno, porque queremos volver y les muestro parces, de los betas neón, para que ustedes vean lo rápido, que desarrollan todos estos betas, ok, por aquí, aquí está el pez gato grande, este lado yo, y hay algunos que son betitas, otros no, así es, vamos a ver ahora, cómo están, de que están nitin, están nitin, miren esto, es un algo más grandecito, no puedo mochar el cote, así es saludable, que son los betas neón, bueno, miren el tamaño, ya que están subiendo, los peces becas, porque, si sé que si duraba, un ejemplo, 10 días, sin mostrárselo, algo así, iban a tener un tamaño demasiado grande, y no iban a creer, que son los peces becas, vamos a soltando, aquí, están grandes así, porque, viven comiendo, alimento vivo, miren este ya, como se les ve, el heladero color, este está poniendo, un poquito amarillo, y yo me poniendo, para cuando yo menos, miren que bonito se ve, y en amarillo, que tiene el color buce, este con la larga, con la larga, 100%, color de sardallín, amarillo, tiene la cola, bueno, ese beta se va a ver, bacanísimo, para ustedes, un poco grande, bueno mi gente, si estamos por aquí, mostrándoles, lo que son, los beta neones, los otros beta, ya que tenemos, los beta corona, nos faltaba en eso, para tener también, de la línea de los beta corona, lo que vamos a hacer, es que le vamos a dar, una buena reproducción, vamos a ver, espero que el día de mañana, saquen algunos huevecillos, como les dije, lo puse, en ese recipiente bien grande, para que no se nos vayan a enfermar, esos peces beta, bueno, de aquí me despido, ya ustedes saben, voy a sacar el bagre de aquí, ya porque este bagre, quiere comerse, a ese pegato, bueno, hasta luego, ya ustedes saben, bye bye.